Luna llena en mitad del cielo Mil estrellas en mitad del cielo Por cada una tengo un recuerdo Pienso en tus besos y en todo lo demás Y no me dejo de preguntar ¿A qué te sabe la noche sin mí? ¿A qué te sabe pasión y sabe soledad? ¿A qué te sabe amarga y sabe al libertad? ¿A qué te sabe la noche sin mí? Es una copa de felicidad O de veneno estoy fatal ¿A qué te sabe? ¿A qué te sabe la noche sin mí? Tanto silencio, tanta diferencia Y una pregunta Palabrando mi conciencia Y se asoma en mitad del cielo Y nuevamente me haya despierto Noche de celos Noche de celos, sabor a decepción Y una pregunta en mi corazón ¿A qué te sabe la noche sin mí? ¿A qué te sabe la noche sin mí? ¿A qué te sabe la noche sin mí? Te sabe amarga, sabe a libertad, a que te sabe la noche sin mí Es una copa de felicidad, o de veneno lento y fatal A que te sabe, a que te sabe la noche sin mí A que te sabe la noche sin mí, sabe a pasión, no sabe a soledad Porque me dejo junto al mar, el río de sudor A que te sabe la noche sin mí, sabe a pasión, no sabe a soledad Música A que te sabe la noche sin mí, sabe a pasión, no sabe a soledad ¿Dónde estarás? ¿Con quién te irás? Dime si sueñas conmigo al empezar A que te sabe la noche sin mí, sabe a pasión, no sabe a soledad De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto para adorarte Música ¿A quién te sabe? Dime tú ¿A quién te sabe? Si podrás revivir la misma emoción Que conmigo compartiste una vez ¿A quién te sabe? ¿Qué pasó conmigo? ¿A quién te sabe? ¿En dónde estuvo el error? Probablemente me olvidé que estaba contigo Perdóname 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 Perdóname